En este video les quiero compartir una plantilla de portafolio para developers profesional, personalizable y fácil de usar. Hola a todos mi nombre es Ariel y si eres nuevo en el canal soy diseñador trabajando en tecnología por los últimos seis años a la Nueva Zelanda. En este video quiero compartir con ustedes una plantilla de portafolio que cree específicamente para desarrolladores que recién comienzan o desarrolladores experimentados que quieren mostrar su trabajo de manera profesional fácil y rápidamente. Llevo más o menos 10 años trabajando en el área de tecnología y diseño web y aprendí mucho de forma autodidacta y trabajando junto a desarrolladores que me enseñaron todo lo que sé acerca de código. Uno de los comentarios que más he escuchado de mis colegas es que pueden hacer que funcione pero no saben cómo hacer que se vea bien. Es que no sé qué colores usar, es que se ve desordenado, es que no sé nada de tipografía. Todo esto lo vamos a solucionar hoy. La propiedad de tu portafolio tiene que dar una buena impresión desde el comienzo. Es lo primero que una reclutadora va a mirar y tienes que darle una buena impresión instantáneamente. Tienes que encontrar tu información personal, idealmente un poco sobre ti y saber sobre tu experiencia. Esos son los tres principales puntos que tienen que encontrar. Si pueden encontrar esto van a pasar a la siguiente sección. Tienes que darle contexto y ponerte en el lugar de la persona. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una idea rápida de cuáles son las secciones. Nada complicado, eso lo va a entender como la estructura de cómo lo vamos a hacer. Acá además pueden pensar un poco en cómo lo van a estructurar semánticamente. Títulos, subtítulos, secciones, etcétera. Aunque no es obligatorio incluir una foto, esto te puede ayudar a conectar con la persona que está leyendo tu portafolio. Pero tiene que reflejar tu profesionalismo y evitar elementos que distraigan. Lo primero para darles contexto es entregarles la información básica. Ubicación, nombre, contacto y una breve descripción de qué es lo que haces. Además vamos a incluir links para que puedan contactarte. Algunas redes sociales que sean relevantes al trabajo, como tu cuenta de github, twitter si es que publicas tu trabajo ahí o publicas cosas relacionadas a lo que haces. Y, muy importante, tu perfil de LinkedIn que tiene que estar completamente actualizado. Una vez teniendo lo básico podemos pasar a tu experiencia laboral. Sé que la tienes. Donde vamos a incluir tu rol, las responsabilidades que tuviste durante ese trabajo, destacando tus logros y resultados más importantes. Además de las habilidades que utilizaste para obtener esos resultados. Muchos de los portafolios se enfocan en las herramientas que usan. Y aunque se ve súper cool tener una grilla llena de loguitos, es más importante destacar tus responsabilidades y los logros que tuviste haciendo cada uno de los trabajos. Una vez tengamos lista la parte de la experiencia, vamos a incluir los proyectos destacados. Es importante que hagas una selección de lo mejor que hayas hecho. No hay que incluir todo. Acá vamos a incluir lo básico. El título, una descripción, ojalá un link para que puedan ver el proyecto real. O aquí también pueden incluir un link al repositorio donde tienen el código. Y aunque creo que la educación formal no es tan importante, no es más importante los proyectos que tienes, lo vamos a incluir como una buena práctica. Y además vamos a incluir cualquier tipo de certificación o curso que hayan hecho. Una vez tengamos todo esto definido, vamos a pasar al código. En esta ocasión voy a usar Astro para crear el sitio. Es bastante amigable e incluso tiene una animación pequeñita que te va guiando paso a paso por la instalación. Y por el momento sólo vamos a usar HTML simple y un poco de Tailwind CSS para poder darle estilo. La idea de este proyecto surgió al participar en una comunidad de migrantes de tecnología acá en Opland, donde una agencia reclutadora nos dio consejos de cómo estructurar nuestro CV. Así que aprovechar la oportunidad de toda esta información que estamos organizando y generar automáticamente una versión PDF de nuestro CV. Y buscando online me encontré con este proyecto que hace algo muy parecido. Quizás no es exactamente lo mismo, pero lo que me gustó mucho es que utiliza solamente un archivo JSON para contener toda la información. Así que lo voy a usar como guía y vamos a agregarle un par de cosillas más, para hacerlo más interesante. Una vez rellenada la información podemos hacer CTRL-P o CMD-P, si usan más, para hacer una versión imprimible de la página. Esto va a generar una versión PDF que podemos usar como currículum y vamos a utilizar algunas clases CSS para poder ocultar ciertas secciones que quizás no son tan relevantes al currículum. Incluye además varios temas de colores para que puedan personalizarlo y si quieren agregar el suyo solamente deben cambiar algunas propiedades o algunos colores en un archivo CSS. Bastante fácil. El diseño además se adapta a diferentes tamaños de pantalla y tiene su versión DAC. Les voy a dejar el link al repositorio en la caja de descripción junto con un preview de cómo quedó finalmente y además una guía paso a paso de cómo instalar Astro y el WCS. Si te gustó esta idea te puede interesar este vídeo de aquí donde les comparto una página que creé con una guía completa si es que estás interesado o tienes pensado venir a Nueva Zelanda.